He visto la luz, hace tiempo menos se apagó No he visto morir una estrella en el cielo de olor No hay señal, no hay señal de vida humana yo Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión ¡Arriba que se lo sepa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso! Soy el capitán de la nave y tengo el control Llamando a la tierra, esperando conversación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico Perdido en millones de años, justo en mi casa estoy ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba todo el mundo! ¡Ah, ah, ah, ah! Quisiera volver, no termina nunca esta misión Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción ¡No estoy tampoco! ¡No estoy tampoco! ¡Juego al pocket con mi ordenador! Se pasan los días, no hay noticias desde la estación ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otra! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba chiquillos! Otra vez Otra 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no